A ver Andrea Meras, porque sin embargo hoy la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer estos... Pues esta información te escucho Andrea. Mal uso de recursos, anomalías en la seguridad y dudas sobre el personal asignado son parte de las anomalías que se encuentran en las estancias infantiles desde 2012. Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación muestran que desde hace 7 años no se acreditan de forma correcta el ejercicio del recurso público. En funcionamiento hay poco más de 9000 centros, en México 1992, Veracruz 585, Ciudad de México 508, Puebla 492 y Jalisco 485 entre otros. Cancelar este proyecto que nació en 2007 representa un golpe para las madres trabajadoras, pues a decir de la senadora Josefina Vázquez Mota no hay un modelo similar. No se nos ha presentado un modelo alternativo, no tenemos un modelo de atención que se haya construido digamos en sustitución a las estancias infantiles. Y mientras esto no suceda, lo único que no puede pasar es dejarlos... Sin embargo, existen dudas en el manejo de los recursos que existen. En 2012, la Auditoría Superior de la Federación sostuvo que el programa operó con diferencias en su presupuesto y en Tlaxcala se puso en evidencia la seguridad con la que las estancias se manejaban. Dos años más tarde, en 2014, en Jalisco no se acreditó el ejercicio de los recursos y en cinco casos se evidenció también que el personal de Sede Sol solicitaba encargados de estancias dinero para agilizar los trámites. El programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras que manejaba la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Bienestar para 2016, también tuvo inconsistencias. Las anomalías detectadas y que siguen pendientes de solventar alcanzan los 69.4 millones de pesos, los cuales representan el 1.8% de los 3.772 millones que les otorgaron para ese año. El órgano fiscalizador también indicó que existen diferencias entre la base de datos de los beneficiarios y el monto ejercido del presupuesto por 816.700 pesos de más. La diputada Olga Sosa, de Encuentro Social, consideró que las reglas de operación de este programa son lo suficientemente estrictas para evitar la corrupción con los representantes de las mismas estancias. Muchísimas, son exageradamente estrictas las reglas de operación para las estancias infantiles, las cumplen a cabalidad. Sigo pensando que fue un error el recorte de presupuesto. Las reglas de operación tienen que entregarse el último día de febrero, situación que ha puesto en incertidumbre la viabilidad del programa. Así lo comentó la legisladora Olga Sosa. Pero de entrada sabemos que se modifica el rango máximo de edad, entonces es hasta un día antes de cumplir tres años, ¿no? Y la mayoría de los niños que tienen en las estancias tienen tres años. O sea, es evidente que se estudió cuál era la edad que más había en las estancias y fue la que se eliminó. Para Josefina Vázquez Mota, los casos de corrupción que puedan existir deben ser sancionados. Por eso es muy importante sancionar y no generalizar, porque, insisto, la gran mayoría hacen un esfuerzo extraordinario. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea Meraz.